Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong se reúne con Franco Coppola, nuncio apostólico en México, para hablar de temas de interés común como la violencia. Oficializa Instituto Nacional Electoral Financiamiento a Partidos Políticos por más de 4.100 millones de pesos para 2017. México no tendrá reacción precipitada tras elección en Estados Unidos, asegura el secretario de Hacienda José Antonio Meade. Tras ampliación de mandato, cuatro magistrados electorales vuelven a tomar protesta ante el Pleno del Senado. Ex gobernador César Duarte deja deuda de más de 7 mil millones de pesos en Chihuahua. Javier Corral, gobernador en funciones, acusa freno político en las investigaciones en su contra, por enriquecimiento ilícito y otros delitos, informó para El Punto Crítico Diego Rivero.